La escuela antes me volvía loco Los profes eran anticuados Me reprimían, me castigaban Me ponían reglas a todo Debo admitir, va mejorando Va mejorando cada vez Debo admitir, voy mejorando Voy mejorando desde que eres mía Siempre vivía amargado Siempre me escondía de todo Si tú me hablabas, yo no te oía Pensaba que hacía lo mejor Debo admitir, va mejorando Va mejorando cada vez Si debo admitir, voy mejorando Voy mejorando desde que eres mía Que voy mejorando cada vez Que se mejora cada vez Que se mejora cada vez Solía ser cruel con la chica que amaba La ponía lejos de lo que gustaba La ponía lejos de lo que gustaba La ponía lejos de lo que gustaba Era despreciable y no tenía interés Ahora cambiado, ya fue mi ser Si debo admitir, va mejorando Va mejorando cada vez Si debo admitir, voy mejorando Voy mejorando desde que eres mía Que voy mejorando cada vez Que se mejora cada vez Que se mejora cada vez Que voy mejorando cada vez Gracias por ver el video